Luis Changuela Canaán, candidato de la Alianza PLD, Fuerza del Pueblo, Partido Revolucionario Dominicano, la Gran Alianza Rescate República Dominicana. Luis, empresario próspero, querido por muchos en San Francisco de Macorís, un hombre íntimamente vinculado al campo dominicano, ahora es el candidato, candidato a senador. Pero siento que la candidatura de Luis aún no ha arrancado. Se ve como una candidatura triste que no ha podido arrancar, que no ha podido compenetrarse con las bases de su partido. Siento que a Luis le hace falta un empujón. A Luis hay que sacarlo a las calles, hay que granjearlo con la gente, darle un baño de pueblo para que se sienta. Sobarlo con la gente. Sí, que sienta el sudor, el hedor de los pobres de San Francisco de Macorís. De la gente humilde, de la gente del campo. Hay que rozar a Luis para darle sabor a su candidatura. Porque su candidatura hasta ahora se ve triste. Se ve sin color. Él es un hombre de grandes cualidades. Luis es una figura en lo que tiene que ver con las aspiraciones nuevas, un ejercicio dilatado en la política, pero como candidato es nuevo. Entonces, a Luis hay que sacarlo. Repito, y granjearlo. Para que su candidatura pueda tomar color y naturalmente pueda entrar al ruedo y comenzar a competir. Dar señales reales de competir. Dar señales reales de competencia. Luis debe salir. Y se debe dejar sentir. Debe salir a operar políticamente, con fuerza. Darse a sentir. Para poder competir. Para poder competir. Porque actualmente no está en competencia. Está compitiendo. Luis debe salir.